Y ahí está la carnicería, donde compraba las longanizas. ¡Qué rico! Sí, esa es mi carnicería, Irene. Buenos días. Bien, gracias. Gracias. Me acuerdo mis tardes y mañanas que venía a comprar. Me hacíais feliz y compañía. ¿Ah, qué sí? Sí, pasaba ya aquí como una hora. Y de como las abonicas compraban, como yo no tenía nada que costar. Me acuerdo de la secayona. Sí, ya le he dicho. Yo le he dicho un curso de, esto es longanizas, esto es secayona, esto es el puente, esto es lo que es. Embutidos Aventín de Graus ha contactado recientemente a través de Netflix con Yorina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, para agradecerle la publicidad que Sudocurreality le está dando a la empresa. Aventín, uno de los tres puntos estrella de la capital Río Agorzana recogidos en la serie, junto a la Basílica de la Virgen de la Peña y el Hotel Lleida, atrae admiradores de la jaquesa a sus tiendas físicas, ha triplicado sus ventas online y se plantea la venta internacional tras los pedidos que llegan, sobre todo del continente americano. Desde la oficina de turismo de Graus, por su parte, agradecen la publicidad impagable que supone Soy Yorina y se hacen eco de las primeras peregrinaciones a la Virgen de la Peña para fotografiarse en la misma pose de la celebrity junto a la imagen. La responsable de Aventín, Marta Balaguer, explicaba esta repercusión que la presencia de Yorina está teniendo tanto en las tiendas físicas de Graus como en la venta online de Aventín. Bueno, decíamos que ha sido espectacular, ¿no? La visita de Yorina, sobre todo para Graus, pero para Aventín, un antes y un después. La verdad que sí, porque además tampoco pensábamos que iba a ser tanto, porque quieras que no, se hubiera sido Ronaldo aún, ¿no? Y a Yorina no pensábamos, pero la verdad que sí, muy interesante, por todo lo que está sucediendo a lo largo de toda la semana. Bueno, ya durante la visita, Aventín tuvo un protagonismo especial. Exacto, exacto, sí, 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 porque además había muchísima gente alrededor, gente que la conocía, entonces la saludaron, a ella también le gustó por eso. Y se sintió la verdad que como en casa, la verdad que fue una visita muy amena. Que lo gastronómico, vamos, se puso... Además, mucho, que le gusta, ¿eh? Llegó allí, se sentía ahí, ella la reina de la carnicería, empezó a probar de todo, como si no se acordara de los sabores. Y muy bien, la verdad que sí, sí, empezó a ir, qué rico, y con un estilo que... vamos. Oye, ¿y en España viva en qué se ha traducido en la carnicería? A ver, sobre todo en redes sociales han huido muchísimo. O sea, han subido los... en Instagram, en Facebook, y la verdad que hay un montón. Luego, en la tienda virtual también, a nivel de... solo vendemos a nivel de España. Pero luego, una de las cosas que nos ha sorprendido un montón, que nos escriben gente de Centroamérica, que se ve que allí también ha sido un boom el tema del documental de Yorina, de Netflix. Más que casi en España, ¿no? Ha sido más allí, en el Centroamérica. Y te llaman y te dicen, oye, ¿no nos podéis mandar la secayona? Bueno, pues a ver, depende de la que quieras, te mandamos como si quieres un palé, pero de los portes se van a salir más caros que la secayona. Y entonces se cortan ahí un poco, ¿no? Pero vamos, que si esto se haga así, pues lo tenemos que hacer. Pues estáis planteando pues el salto a la venta internacional. Claro, pero por lo menos a lo mejor a la paquetería, digamos, de particulares, sí. Porque claro, paquetería de esos pedidos también te fastidia. Porque además pueden ser recurrentes. Y como siga así, incluso ella, hemos vuelto a hablar con ella para ver si quería volver otra vez a, pues, bueno, a dar un toquecito, ¿sabes? Que a todos nos ayuda. Y luego al pueblo, tanto Jaca como Graos, nos ha puesto... Porque con... ¿habéis hablado con Georgina otra vez? Sí, 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 sí. Para darle las gracias. Claro, exacto. Porque es que además, bueno, no sé si sabéis cómo pasó esto, pero hace ya un año me llamaron de Netflix, los productores de Netflix, me pasaron la llamada. Y yo dije, bueno, ya veas. Y entonces nada, cogí la... Nada que le llamamos porque Georgina... Digo, ¿qué Georgina? Porque de primeras no sabes ni quién es. La mujer de Cristiano Ronaldo quiere grabar en tu tienda. Digo, ¿cómo? Y digo, vale. Y entonces me empezó a explicar allí, pues, que querían hacer un documental de su vida. Yo no lo sabía, la verdad, porque no estoy muy puesta. Y entonces me dijeron, pues, hacemos un documental de su vida y ella quiere grabar en Aventín porque le recuerda sus momentos en Graos con Cristina y con Alicia, las dependientes que le atendían en su momento. Entonces, claro, yo pensé enseguida, bueno, como, ¿esto cuánto vale? Porque depende de lo que valga. O sea, no dejamos de ser una empresa familiar. Claro, claro. Y entonces yo le dije, ¿cuánto vale? ¿Me hicisteis gratis? Y yo, pues, cuando quieras. Cuando queráis podéis venir y nada. Ellos dijeron el día, bueno, antes, un mes antes, estuvieron llamándonos cada dos o tres días, haciéndole entrevistas a Alicia y a Cristina, las dependientas, para ver qué tipo de personas eran, si pudieron fluir a la hora de hablar y de interactuar ahí en la tele. Y muy bien, la verdad. Y grabaron cuando salió, bueno, impresionante, porque yo pensaba, igual no sale mi Aventín. ¿Sabes? Sí, sí, sí. No, no, no. Y de esa publicidad, entre comillas, gratuita también, ¿no? Entonces yo pensaba, digo, no saldrá, pero salió bastante. Mucho, mucho salió. Mucho más de lo que yo pensaba. Sí, 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 sí. Y entonces, esta llamada de agradecimiento, ¿pudisteis hablar con ella directamente o hablasteis con la gente de Netflix? No, no, hablamos con los productores de Netflix. Vale. Luego llamaron aquí dos personas, estuvimos hablando con ellos, pero con ella no hablamos directamente, solo le escribimos un correo agradeciéndoles, la verdad. Claro, claro. Y muy bien, pero luego cuando vino, o sea, es que nos conocía a todos, a todos. Yo, por ejemplo, de ella no me acuerdo exactamente mucho, sí que me acuerdo que en Evilleida, cuando íbamos a las 6 de la mañana, estaba ella allí, ¿no? Pero la verdad que las de la tienda sí que se acordaban porque muchas veces ella vaya a sentar y, oye, pues que pase otra chica, que me quedo aquí mirando como lo hacendéis a las señoras. Sí, sí. Y la tienda muy así. No, no, bastante cercana. Sí, muy aragonesa. Y no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho, la verdad, para lo que podía ser. Claro, la verdad, que todo su vestuario... El vestuario que va, ¿no? Y ella, en el tiempo este que se ha marchado, si vuelve, ¿había seguido haciendo pedidos de...? Ella dice que sí, pero yo nunca la habíamos visto directamente, pero yo decía que ya le mandábamos a Madrid. Pero claro, con otro nombre. Sí, hombre, claro. Como que tiene personas que se encargan de... Claro, exacto. Pero con otro nombre había hecho pedidos de secayona. Pero es que ahora son impresionantes porque todos los pedidos son de secayona, un montón de secayonas. De un montón de productos y muchísimas secayonas, en verdad, un montón. A ver, yo pensaba que sería más la humanidad. Pero ella la secayona. Digo, la verdad, ha pasado desde el pueblo de la humanidad al pueblo de la secayona. De Georgina, la verdad. Sí, se llevó dos cajas, ¿no? Una para Milán. Sí, para... Bueno, me hizo mucha gracia porque hacía como un montoncitos. Este para Milán, este para Italia, este para Madrid, perdón. Luego cogió otro montoncito y decía, ¿y esto para los del avión? Ah, fíjate. Los que le llevaban la tripulación, perdón. La tripulación del avión. Me ilusionó. Mira qué detalle, tú también. Qué detalle, porque nosotros sí que teníamos una caja para... De obsequio, claro. Que menos, ¿no? Claro, pero el obsequio era para los catorce cámaras que había. Había catorce cámaras que venían con ellos, luego dos seguridades, dos hermanos ahí grandes, una compañera suya, su hermana, y no hay todo el mundo. Y para ella sí que les ofrecimos longaniza y demás, pero claro, y ella se llevó ahí un montón de cajas, sí, sí. Bueno, pues esto, aparte del agradecimiento, ¿no os estáis pensando algo más? Sí, bueno, pues a ver. No se puede acabar aquí, ¿no? No, 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 no. Hay que aprovechar el día. Exacto, ¿no? Hemos estado ahí hablando con ella a ver si quisiera volver, o bueno, incluso pues, bueno, deja de ser una embajadora muy buena de la marca, de longaniza, fuera de lo que es Aragón y casi España, vamos. Es impresionante. Se le podría plantear, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, además sigue muy llana, ¿eh? Muy, muy llana y muy realista. Aunque iba muy diferente a nosotras. La próxima testadora. Exacto. Sí, sí, sí. Hombre, no se descarta, ¿no? Hombre. Si accediera a ningún problema, yo creo que más que vuestro interés, sería su disponibilidad. Pero vamos, que tal y como hablaba, no tiene ningún problema, ¿eh? Bueno, el documental también, pues tendrás afinidad o no con ella, o su forma de pensar o demás, pero vamos, que ella fue muy llana en todo momento. Sí, sí, sí. Muy sensata. Y muestra un poco su evolución. Exacto. Y es muy realista. Que no he tenido nada y he tenido todo, pero se acuerda de cuando no tenía nada. Exacto, por lo menos. Porque podía no haber grabado en Graus, ¿eh? Por eso te digo. Siempre lo digo yo. Y podía haber grabado en un montón de sitios donde ella realmente se veía muy diferenciada a los dos puntos. Y muy, no sé. Sí, porque al final estuvo un año aquí. Claro. Y sale Graus al nivel de París, con el cartel el mismo tamaño, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, 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 así es. Madrid, París, Graus. Exacto. Y sale todo igual. Que jaca, dices, es lógico porque nació allí, pero aquí... Aquí no tendríamos que haberlo hecho. Y luego aquí, cuando estuvo aquí, también estaba Serena, ¿te acuerdas? Que se giró y saludó amigos suyos que estaban cuando estaban aquí por su nombre. Sí, sí, sí. Porque a veces, cuando llegas a ese punto de la fama, ¿no? Pues igual, te hagas un poquito de... del pasado. Haces un reset y ya no ves nada. Exacto, ¿no? Te rodeas con otro tipo de gente, pero es un montón de hijo. Pero vimos que saludaba con nombre y apellidos. Con nombre y apellidos y toda la gente y se daban abrazos de sentimiento, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues que le ha quedado un buen recuerdo de su paso, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Te puede venir cuando quiera. Hombre, y los retos en la peña les fueron muy bien. Hombre... Eso también puede marcar otra vía de promoción del pueblo. Exacto, exacto. Porque la Virgen de la Peña a funcionar, funciona. Igual que la Virgen de la Peña, por lo menos. Todos más. No, y la verdad que luego en Semana Santa y Navidad se verá muy... Vamos, en Grau se va a haber repetido, ¿eh? No solamente lo que es la gastronomía, sino... A nivel turístico. A nivel turístico, ya verás. Yo creo que sí. En Jacaya lo han notado, ellos nos lo han contado. Con que yo supongo que en Grau, o sea, a lo mejor más ahora no, pero en Semana Santa se notará. Claro, ahí porque igual el esquí ya de niña no es la época más, pero aquí en épocas que Grau es más atractivo, se notará. Se notará. Además, mucha gente ha llamado diciendo, oye, es verdad, en qué sitio ha venido, luego si quieren hacer fotos con las dependientas que han hecho poñorinas, cosa que también me parecía un poco... Ahí ya decía, pero ¿qué quieres una foto conmigo? Decía, sí, sí, pero poña, sí, sí, sí. Hay gente que iría el fin de semana a hacerse fotos a la carnicería. Sí, 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 qué buena. Bueno, y hasta ahí. Sí, sí, sí. Todo es promoción. Exacto, todo es promoción. Y esta de Llorina, la verdad que... Sí, la marca. ...cabida del cielo. Sí, sí, la marca. Perfecto, pues enhorabuena. Y a seguir aprovechándolo. Exacto. Por su parte, desde la oficina de turismo de Graus consideraron impagable la publicidad que supone para Graus Soy Georgina. Es una publicidad gratuita que ha llegado a miles de personas en todo el mundo y que nos sitúa en el mapa, apuntaba el técnico de turismo, José Manuel Betato, quien esperaba recoger los frutos de esta visita más adelante. Se notará a lo largo del año, decía, porque estamos lejos y la gente planificará la visita a Graus para recorrer los sitios en los que ha estado Georgina. De momento, son ya muchas las personas que se están acercando a la Basílica de la Peña a hacerse la misma foto ante la imagen de la Virgen que se tomó la Celebrity. Sí, se ha notado el aumento de visitas, constataba el presidente de la Asociación de Amigos de la Peña, Valentín Trell.